Hola, ¿qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos para hablar de deporte con John Dos Santos. Muy buenas, John. Muy buenas, Ulay. Bueno, buenas noticias, por fin. Sí, sí, ya tocaba, ¿no? Muy buenas noticias para los dos grandes referentes de la ciudad, como son el Deportivo Laves y Saskia Basconea. Y bueno, en el resto, claro, oscuros, vamos a decir. Eso es, un poquito de todo. Pero bueno, buenas sensaciones, como bien decías. Sí, sí. Sobre todo ese cambio de dinámica, ¿no? Ese cambio de chip de ambas escuadras, tanto la del Deportivo Laves de Gianni de Biasid como la del Basconea, que con Pedro Martínez, pues parece que las cosas eran más sencillas de lo que realizaba en sí Pablo Prigioni, ¿no? Pablo Prigioni que además se le pudo ver en la grada de Mendizorroza viendo a Lara Berri, a Sanzo de Caraberry contra el FC Barcelona. Estaba con su segundo de Basconea de aquel entonces, con Jurgui Caminos y bueno, pues estuvieron departiendo con los aficionados ahí en la grada y viendo el partido. Pero como bien decías, pues bueno, un buen fin de semana. El Deportivo Alavés, ese gol, el gol más rápido de toda la Liga. Sí, lo que llevamos de temporada. Impresionante. Algo teníamos que llevarnos. Tampoco pasaba malo. Sí, tocaba, tocaba, ¿no? La estadística sí lo decía, ya hablábamos la semana pasada, que hay una serie de partidos ahora. Bueno, aquí estamos viendo. Son dos fallos por intentar despejar del equipo de Quique Sánchez-Flores, del español, y bueno, pues Cristian Santos, el venezolano que coge el balón y de media volea lo pone en la escuadra derecha prácticamente de la meta. Y que además nos está dando todos los goles. Sí, bueno, en Copa del Rey y ahora. Lleva dos goles de manera consecutiva. Sí, no, no, está jugando bien. Es ese delantero tanque, ese delantero de área que necesita el Deportivo Alavés y que bueno, pues esperemos que siga dando goles, que es para lo que se le ficha. Así que es cierto que el Deportivo Alavés, a partir de ese minuto uno, ese segundo cuarenta y cinco, prácticamente no hace nada. Hemos visto un tiro de Munir en la primera mitad. Le expulsan a Mario Hermoso, el central del español, en la primera parte, en el minuto treinta y ocho. Juega con superioridad durante prácticamente todo el partido. Pero sufrió mucho. Es imposible que tenga que sufrir tanto el Deportivo Alavés. Y lo explicó Jani de Bias y después en sala de prensa. Y es que vio a sus jugadores con miedo a ganar. Y es normal, es normal, entre comillas. Porque cuando las cosas te están saliendo muy mal, cuando no sacas los resultados adelante, cuando cualquier mínimo fallo va en tu contra, cuando cualquier rebote va para adentro, pues tienes miedo a ganar. Sí que es cierto que se va a cambiar el chip, evidentemente, con este gol de Cristian Santos. Y se da una circunstancia a su like, que es que ya se vio en el otro partido que ganaba el Deportivo Alavés frente al Levante, que es, ganan el partido y hay parón de selecciones. No se juega el siguiente fin de semana. Esto no le vino bien al Deportivo Alavés la otra vez. Veremos a ver esta vez. Se van menos jugadores, no se van los jugadores sudamericanos. Únicamente se van Wacaso, Sibera, Pedraza y Demirovic, los cuatro jugadores. ¿Tiene tiempo para entrenar Gianni de Biasi? Vamos a ver si hay algún partido también entre semana. No sé, hay muchas circunstancias que tienen que hacer que este Deportivo Alavés dé esa buena cara. Pero como te decía, la semana pasada ya hablábamos de Español, Las Palmas, Málaga, Girona y Getafe como esos cinco grandes rivales de los que habría que sacar mínimo 12 puntos de 15 posibles. Ya tenemos tres en la buchaca, ya tenemos tres puntos y estamos a dos del Eibar, que es el primero que está fuera de las posiciones de descenso, a cinco puntos del Deportivo La Coruña y el Athletic Club de Bilbao, que tienen 11 puntos y están en esa muga, ¿no? Entonces, pues bueno, el Deportivo Alavés parece que sí que esta vez empieza a remontar el vuelo. Bueno, este partido era decisivo para el Deportivo Alavés y buenas noticias también para el Vasconia. Sí, el Vasconia impresionante. Pedro Martínez, ¿no? La mano de Pedro Martínez. Ganaba Panathinaikos de un punto con un Rodrigo Beboa espectacular, con un mise en page increíble, con por fin un juego dinámico, un juego tranquilo, un juego en el que los jugadores no estén ansiosos por meter. Y Pedro Martínez, que se volvió a llevar una victoria muy importante. No se veía que se la pudiese llevar en la primera mitad, en los primeros 20 minutos, ya que Vasconia, pues bueno, con un juego bastante estático, con no cerrar el rebote, con no poder correr frente a Unicaja de Málaga, pues el conjunto de Joan Plaza cogía renta en el marcador. El tercer cuarto fue bastante bueno, con un renacido Johannes Voitsman, que ya iba tocando, que el alemán se despertase, le han puesto el despertador, parece que reaccionaba antes de mandarle vacaciones a Marinador. Bueno, este conato de pelea, con Jeff Brooks y Toco Senghelia, que bueno, que Toco ya recordamos hace un par de temporadas. En cualquier caso se quedó en absolutamente nada, y como te digo, un ser Madini impresionante que estamos viendo, probablemente el mejor jugador del Unicaja de Málaga, y en el Vasconia, pues tres jugadores muy importantes, Rodrigo Beboa y Toco Senghelia con 15 puntitos, y Gianni Stima, el Letón con 12 puntos. La última canasta fue impresionante, una vez más, al igual que el partido de Panathina y Kos, en esa ocasión, prácticamente cayéndose, Rodrigo Beboa conseguía la canasta, y en este partido, que ahora veremos, pues es Rodrigo Beboa, el escolta francés, el que le pasa el balón a Johannes Voitsman, al pivot alemán, para que meta en la canasta, ¿no? La canasta de la victoria, que dasen muy poquitas décimas para el final del partido, y los de Joan Plaza, pues tenían prácticamente imposible llegar hasta el otro lado del campo y realizar un tiro ganador, ¿no? Aquí lo vamos a ver, es esta canasta de Brooks, que pone por delante, en este caso, a Unicaja de Málaga, y ahí está Rodrigo Beboa, que se va para adentro, el pase interior para Johannes Voitsman, que la ponen muy bien, uno arriba, y este es el último tiro de Unicaja de Málaga, pues bueno, que no tuvieron para nosotros, hay que decir, la fortuna de encestar, ¿no? Un Vasconia, que encadena dos víctores de manera consecutiva, la de Panacinecos y la de Unicaja de Málaga, y que se acerca a esa Copa del Rey de Canarias, que toca ir. Bueno, ese desbloqueo ya se está produciendo, y esperemos que continúe, que no vuelva a dejar las ganas. A ver la mano, a ver la mano de Pedro Martínez, hay jugadores que todavía se tienen que poner en dinámica, de Patricio Garí no se tiene que poner en dinámica, Luca Vildoza no ha jugado en ninguno de los dos partidos, pero como bien dijo Pedro Martínez, se cuenta con él, y sobre todo, chapó para Reinald Malmanis, el jugador de 20 añitos, que está haciendo de sustituto de Tocos Engelia, cuando no está el georgiano en pista, y que realmente lo está haciendo muy bien. También te tengo que decir, Solay, esperamos que llegue por fin un fichaje esta semana, para ese puesto de cuatro, es necesario, porque Malmanis no puede jugar, sobre todo con los pibos que nos encontramos en la Euroliga, pero de momento, chapó por el chaval. Bueno, pues esperamos esas noticias, a ver qué sucede a lo largo de la semana, y hablamos también del Araski, ¿no?, de esa derrota. Sí, el actual Eartaraski que perdía, bueno, era prácticamente imposible, ¿no?, la victoria frente a un Perfumerías Avenida, en el Winsburg, sí que es cierto que las Salmantinas llevan dos derrotas de manera consecutiva, pero son probablemente el mejor equipo de la última década, si hablamos de baloncesto femenino, ganaron por 69 a 54, perdón, perdieron las chicas de Madeleine Urieta, que dieron el do de pecho, y, bueno, pues no se fueron del partido en ningún tipo de momento. Saenzor Ecaraberry, por su parte, ganaba por 80-68 al FC Barcelona Lása B, con un Alfred Yulbe que no paró de protestar en todo el partido, que se iba ganando el conjunto catalán en el tiempo de descanso, y que los de Antonio Pérez Caínzos, pues le dieron la vuelta en el marcador, con un Johnny D espectacular, capitán general en el conjunto araberrista. Fundación Basconia perdía el domingo por la mañana por 66-81 frente al Albacete, evidentemente, pues bueno, debutaba Lautaro López, pero no tenían a Malmanis, les faltaba algún que otro jugador y perdían por ese 66-81 de manera muy contundente, y el Susena, que terminaba la pretemporada ganando por 48-64 al Caiz Zaragoza, de baloncesto en silla de ruedas, o sea que empieza la temporada este fin de semana, en el polideportivo de Arit Navarra, y que empieza con buenas sensaciones, con un equipo totalmente renovado, con Aitor y Turricastillo en el banquillo que coge el relevo de Lander Lozano, y con muchos de los jóvenes que han cogido el relevo de los jubilados, vamos a decir, de Egal 2, de un montón de Iñaki Gandía, etc., que ya han tenido que dejarlo por la edad, por el cansancio, por diferentes situaciones. ¿Y qué nos cuentas del Deportivo a la vez femenino? Pues el Deportivo a la vez femenino que perdía, perdía ese derbi allí en Lezama, frente al Athletic Club de Bilbao, Féminas, por cuatro goles a cero, y por otro lado, pues bueno, tenemos la grandísima noticia de la Urrera, que ganaba 2-0 al Ardoi, el Ardoi va último clasificado, y en la Urrera, pues bueno, que le metía ese 2-0, y que vuelve a ascender más posiciones en la clasificación. En cualquier caso, Sulay, si te soy sincero, creo que ninguno de los dos conjuntos va a tener ningún tipo de problema de mantenerse en esta segunda división. ¿Y en Balomano tenemos malas noticias? Malísimas noticias, la verdad, es que no ganó absolutamente nadie, es una pena, porque le guía, le ganaba 33-25 al Gurausune, las chicas de Ley a la Aldea, que van últimas clasificadas, es una pena, el cambio de Iñaki Núñez por Iñaki Santa María, la jubilación, vamos a decir, entre comillas, de algunas de sus jugadoras más veteranas, han subido muchas chicas jóvenes, pues bueno, alguna falta de refuerzos, etc., pues perdía por 21-24 el domingo por la mañana en San Somente y frente a Muskich, Corazonistas masculino, también perdía, 17-25 frente a Onda Arribía, y las chicas perdían por 35-21 frente a Urdeibay. Entonces, pues bueno, malas noticias en cuanto al Balomano, pero vamos a ver si poquito a poco van remontando el vuelo todos nuestros conjuntos. ¿Y en ciclismo? Tania Calvo. ¿Quinta, no? Sí, la Copa del Mundo. Bueno, hay que decir que se esperaba mucho más, tanto de Tania Calvo, la Gastistarra, como de Elena Casas, de la Valenciana, que siempre han estado en el podio, evidentemente en velocidad y en keirin, pero en esta ocasión, en esa Copa del Mundo, en ese Mundial de Polonia, pues han quedado quintas clasificadas, tenían algún que otro percance, que no salían bien al inicio, y a partir de ahí, pues bueno, pues la Gastistarra y la Valenciana, que se tienen que conformar con ese quinto puesto, que les deja un sabor bastante malo, hay que decir. Y en Ciclocross tenemos un cuarto puesto, ¿no? También mal sabor, de Javi Ruiz de la Rínaga. Un cuarto puesto, comentábamos al inicio, ¿es malo un cuarto puesto? Sí, para Javi Ruiz de la Rínaga sí, si somos sinceros, porque quedaba un belga ganaba la carrera, el segundo quedaba Felipe Ors, y Javi Ruiz de la Rínaga en el Barrizal, que estamos viendo, ¿eh? La piscina de Carrancha, pues quedaba en esa cuarta posición, además en chicas, Naya Nuño quedaba segunda clasificada, y Luisa Ibarrola, pues quedaba más abajo, no tenía oportunidad de disputar prácticamente el podio. Pero como te digo, ese cuarto puesto para un Javi Ruiz de la Rínaga, que sabe hacerlo mucho mejor, que lo ha hecho mucho mejor, como en la semana anterior el Legaspi, y que seguro que lo va a hacer mucho mejor. Y también este fin de semana, ¿se ha celebrado el Maratón de Nueva York? Sí, estaba en duda la celebración del Maratón de Nueva York, debido a esos locos que últimamente les dejan coger cualquier cosa y ponerse a ametrallar a la ciudadanía, pues bueno, se estaba en duda con ese camión que se metió por el carril bici y mataba a esas ocho personas, pues en memoria de todos ellos se celebró ese Maratón de Nueva York, no hubo ningún tipo de problema, hubo muchísima seguridad, y a partir de ahí son muchos los gastistarras que se desplazaron hasta allá para vivir la experiencia in situ, de los maratones más multitudinarios de todo el mundo y más simbólicos. Si te gusta correr, si te gusta el Maratón, Sulay, yo te recomiendo el de Nueva York. Algo sí, correr sí, pero ya un maratón no lo veo. Yo iría a verlo. Yo de 10 kilómetros no paso. Pues mira, hubo prueba, este paso fin de semana en Vitoria de esos 10 kilómetros y también tuvo una aceptación increíble entre el frío gastistarra que ya empieza a llegar poquito a poco el invierno. ¿Y con qué nos dejas ahora, John? Pues antes hablar con Juanito y Arzabal, que ha subido en bici al Kilimanjaro, esos 5.891 metros, ha subido en bicicleta, el bueno de Juanito y Arzabal, y te voy a dejar con una... Bueno, aquí las estamos viendo, ¿no? Pertrechados. Me olvidaba yo de esta faña. Madre mía, qué tres, ¿eh? Qué tres patas para un banco, que diría aquel. Pues bueno, pues han subido al Kilimanjaro, 5.891 metros, y ahora, Suley, te voy a dejar con una entrevista al director deportivo de Leyar Aldea, de las chicas del balonmano, con Emiliano Torres, que nos explica la cantera, nos explica el primer equipo, los problemas que están teniendo, y cómo poquito a poco fue surgiendo desde 1995 este club de balonmano femenino. Estupendo, John, pues muchas gracias por habernos traído el deporte. Un auténtico placer, como siempre, Suley. Y a ustedes les dejamos con la entrevista.